Hace más de 100 años la escuela era para todos, pero los chicos y las chicas estudiaban en grados separados. Hace más de 200 años muy pocos niños tenían la posibilidad de aprender a leer y a escribir a los chicos indígenas y los negros tenían prohibido estudiar. Entonces, ¿qué significa esto? Que las chicas, las nenas estudiaban en un aula y los chicos, los varones, en otra aula. No los mezclaban, así estudiaban antes. Eran esclavos. No, y aparte los chicos que eran indígenas y los chicos oscuros no tenían derecho a estudiar, no podían estudiar. ¿En serio? Sí. ¿Viste qué feo? No puede pasar eso. Bueno, pero ya no pasa más. Ahora, ¿viste que ustedes estudian con Benja, con Bauti? Están todos mezclados. Y también hay chicos oscuros. Con Bruno también. Claro. Ahora, ¿todo el mundo puede estudiar? Los chicos de color, cualquier persona del mundo puede estudiar. Antes no pasaba eso, ¿entendés? Sí. Escribirse. ¡Gracias! Sí.